Y en el estado de Durango hay un pueblo muy alegre Este se llama Santiago, sus hombres son de Palenque Este se llama Santiago, sus hombres son de Palenque Ay Santiago Papasquiaro, me encuentro lejos de ti Pero pronto voy a verme, porque al pensar soy feliz Pero pronto voy a verte, porque al pensar soy feliz Pareces jardín de flores, los domingos de tardiada Cuando tus lindas mujeres se pasean por la calzada Cuando tus lindas mujeres se pasean por la calzada Me sueño en Santiago y me hago ilusiones De que yo traigo abrazada a una de mis amores De que yo traigo abrazada a una de mis amores Y hago un saludo de todo cariño A la familia Almodóvar y la familia Carrera Y toda mi raza de Palestina Durango ¡Hoy no más! Me paseo por la Alameda Y me paseo por el puente Contemplo los verdes cerros Que ahí se encuentran enfrente Contemplo esos verdes cerros Que ahí se encuentran enfrente Ay Santiago Papasquiaro Mi pueblo querido Ya terminé de cantarte Este bonito corrido Ya terminé de cantarte A ese pueblo tan querido No puedo niC Que ahí se encuentran